Procederemos con nuestra primera aspirante, la licenciada Teresita del Rocío Quibén Feria. Bienvenida a este congreso y tiene Buenos días. ¿Se puede pegar el micrófono, por favor? Sí, claro. Muchas gracias, diputada Tepi. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, diputadas, diputados, personal que nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Considero que soy la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, ya que cuento con la licenciatura en contaduría. Soy egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal. Actualmente me encuentro cursando una maestría en auditoría gubernamental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy ya en lo que es el último semestre. Cuento con un diplomado en la evaluación de la gestión pública estatal. Mi trayectoria laboral está respaldada por 18 años de experiencia. He sido titular de diversos órganos internos de control, en dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. De igual forma, también he incursionado en el municipio de Otompeblanco como contralor en diversas administraciones. He recibido varias capacitaciones a lo largo de mi formación como profesionista y me apasiona la auditoría gubernamental. Considero que para poder realizar esta tarea se requiere de veras una pasión, una vocación y yo no me visualizo realizando otra actividad. Como bien saben, la corrupción corrompe a la sociedad y hace que la impunidad forme parte de nuestra vida pública. Ante esto, la Fiscalía General del Estado no es inmune a esta situación. Dentro de una de sus facultades es la de investigar y aparte denunciar ante las diferentes instancias o juzgados aquellas personas que presuntamente hayan cometido algún delito. Si bien es cierto, nosotros hemos escuchado en medios de comunicación, con nuestros amigos y conocidos, aquellas conductas que se naturalizan, que se normalizan, como el hecho a lo mejor de pedir algún recurso para gastos de copias o el hecho de no integrar adecuadamente un expediente, que al final del día esto genera vicios, que el procedimiento no se cumpla y al final genera impunidad. Porque no se puede encauzar el delito. Ante esta situación, considero que hay que tener una nueva cultura. Esto en relación a que es importante combatir la corrupción, es importante igual recuperar la credibilidad ante la ciudadanía y creo que esto se logra a través de esas figuras que son los órganos internos de control, porque son los que consolidan el sistema estatal anticorrupción. Y definitivamente, en estos organismos debe de haber personas calificadas, deben de tener personas profesionales, pero 100% comprometidas. Por eso, yo el día de hoy les manifiesto que quiero ser titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, porque considero que soy una persona comprometida y quiero servir a nuestro Estado. Gracias. Muchas gracias por estos minutos de presentación. Diputadas, diputado, si tienen alguna pregunta, adelante, diputado Edgar Vazca. Muchas gracias. Bienvenida a Teresita Rocío. Bienvenida a esta su casa, al Poder Legislativo. Gracias, diputado. La primera pregunta, yo le tengo dos preguntas. La primera, estaba yo leyendo ahorita, y lo digo para quienes nos siguen en redes sociales, el currículum de usted menciona que en la Administración 2008, 2011, 2011, 2012 y 2013, 2016, ocupó cargos de titular de la Contraloría Municipal aquí en Otompeblanco. ¿Cuál considera usted que fue su mayor logro como Contralora Municipal de un Ayuntamiento? ¿Qué fue lo que usted encontró y cuál considera usted que fue el mayor logro de su gestión al frente de esta dependencia municipal? Bueno, considero que mi paso por el municipio ha sido muy enriquecedor porque definitivamente fue una experiencia, un reto personal, ya que yo venía del Poder Ejecutivo Estatal y al llegar al municipio, pues obviamente hay otro marco normativo y no nada más se fiscalizan los recursos municipales, sino también tiene uno que tener conocimiento de la normatividad estatal y de la normatividad federal, porque convergen este tipo de fondos. Entonces, creo que para mí el mayor reto que enfrenté es poder empaparme de manera rápida esa curva de aprendizaje para poder apoyar a mis demás compañeros de otras dependencias, de otras direcciones, en caso de asesoría, en caso de ciertos temas en particular, que tenía injerencia la Contraloría Municipal. Yo considero que cumplí con mis funciones a cabalidad, como lo marcaba en ese momento el reglamento interior. Y para mí, esa experiencia, la verdad, fue muy gratificante porque considero que estar en el municipio es el primer lazo con la ciudadanía, es la parte más cercana que hay. Mi segunda pregunta sería, usted mencionó dentro de su presentación, voy a repetir sus palabras, que es importante recuperar la credibilidad de las instituciones. Estamos hablando aquí de la Fiscalía General del Estado, una institución sumamente señalada por los quintanarruenses. Le pregunto yo a usted, de ser nombrada la titular del órgano interno de control de la Fiscalía, ¿qué aportaría usted para precisamente abonar a la recuperación de la credibilidad de la Fiscalía? Considero que definitivamente son los conocimientos, el talento, la experiencia, la trayectoria. Las funciones como órgano interno de control no cambian, son las mismas. Es el hecho de dar seguimiento a las quejas y denuncias, el realizar auditorías, el implementar medidas preventivas o establecer controles internos. También tiene la parte de los procedimientos administrativos, de la investigación, de la resolución, de la sustanciación. Entonces, yo trabajaría al interior para recuperar esa credibilidad con todas esas acciones. Muchas gracias. Diputados. Sí. Diputada Reina Durán, adelante. Teresita, bienvenida a este Congreso. Bueno, pues como mujer siempre es un gusto que ver a mujeres, ¿no?, dando la batalla. Mi pregunta es fácil. ¿Cuáles serían estas tres primeras acciones para combatir la corrupción de la que hablas, de la que mencionaste? ¿Cuáles serían estas tres primeras acciones en caso de ser elegida titular del órgano interno que tú implementarías llegando? Bueno, en primera instancia, pues revisar el programa de trabajo que se tiene, reencauzarlo si fuera necesario, ¿sí? Definitivamente creo que estaría yo a lo mejor con personal, buzones itinerantes en la zona norte, que es donde se presenta el mayor número de delitos, y realizar auditorías en tiempo real, donde se implementen controles y donde efectivamente que esos procedimientos que sean a lo mejor los sustantivos de la Fiscalía General del Estado, pues uno puede observar en qué parte puede haber una bandera roja, ¿no?, que puede haber ese camino para cometer algún acto de corrupción. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Diputada secretaria, sírvase tomar la asistencia del diputado Arcila, por favor, y tiene el uso de la voz. Adelante, diputado Eduardo. Gracias, diputada presidenta. Se toma la asistencia del diputado Eduardo Martínez Arcila, por favor, de dejarla en acta. Gracias. Gracias, gracias, diputada secretaria. Igualmente, yo la pregunta que le haría, espero que no se pueda malinterpretar. Y me refiero a que el titular del órgano interno de control de la Fiscalía, de todos los órganos autónomos donde próximamente estaremos nombrando titulares, es a mi juicio el más delicado, el más, el reto, el que impone un mayor reto, porque al final del día, como bien se ha dicho en esta mesa, y como usted misma lo ha dicho, el atender quejas, pues en su gran mayoría van a ser en contra de servidores públicos que tienen o juegan un papel destacado al enfrentar a la delincuencia. El que usted, de llegase a ser nombrada, tenga que enfrentar, sustanciar procedimientos de investigación, de deslinde de responsabilidades, incluso de sanciones a servidores públicos que por su propio perfil, pues es, digamos, gente que trae un perfil fuerte, combativo, por expresarlo de alguna manera, es decir, enfrentar esas situaciones. Usted se siente preparada, y no me refiero en el aspecto técnico, porque estoy viendo al final del día su currículum, sino mentalmente, ¿no?, se siente preparada para enfrentar situaciones que pudieran derivarse, porque también eso es cierto, en alguna posibilidad de ser, no voy a decir lo que no se va a decir, no lo digo entonces, pero de ser confrontada, digámoslo, por algún servidor público que sienta que se le está investigando, y estamos hablando concretamente, pues son agentes ministeriales, son peritos, son la gran parte, o la gran mayoría de los servidores públicos de la Fiscalía, pues evidentemente están, como siempre, como que al 100% en situaciones emocionales. ¿Usted se siente preparada para enfrentar esa situación? Diputado, yo soy una mujer de retos, contemple y considero que sí pudiera ser frente a esa situación. No le tengo miedo. Gracias. No, no le tiene miedo usted. ¿Algún diputado más que desea hacer alguna pregunta? No. Muchísimas gracias, licenciada Teresita Quibén, por su presencia en este Congreso. Gracias. Y vamos a dar paso a nuestro siguiente aspirante.